Vení conmigo, ven a bailar, con este ritmo sensacional Tu pelo al viento, me va a matar, que bien te mueves, no hay otra igual Solita y sola te quiero mi amor, tan suave y tierna, tan llena de sol Solita y sola te quiero mi amor, tan suave y tierna, tan llena de sol Vení conmigo, ven a bailar, con este ritmo sensacional Tu pelo al viento, me va a matar, que bien te mueves, no hay otra igual Solita y sola te quiero mi amor, tan suave y tierna, tan llena de sol Solita y sola te quiero mi amor, tan suave y tierna, tan llena de sol Solita y sola te quiero mi amor, tan suave y tierna, tan llena de sol Solita y sola te quiero mi amor, tan suave y tierna, tan llena de sol Tan suave y tierna, tan llena de sol Solita y sola te quiero mi amor, tan suave y tierna, tan llena de sol